Hola amigos, ¿cómo están? En este video les traigo las mejoras de la liberación de iOS 12.3.2. El día de hoy, Apple liberó esta versión. Esto es una semana después de haber lanzado iOS 13. Y esta es una actualización menor en iOS. Solamente está disponible en los iPhone 8 Plus y corrige un problema que provocaba que la aplicación de la cámara en modo retrato no aplicaba el efecto de profundidad en las fotos, ya que al tomar una foto en el modo retrato la función de la cámara debe crear un desenfoque de fondo, pero estaba teniendo un fallo y no aplicaba el efecto de profundidad. También corrige algunos parches de seguridad no especificados y correcciones de errores. Si tienes un iPhone 8 Plus, descarga esta actualización entrando a la configuración, general y actualización de software. Por ejemplo, yo en mi iPad no lo puedo descargar, solamente me sale iOS 12.3.1 para actualizar, ya que solo está disponible para el iPhone 8 Plus. Y esta actualización pesa 94.5 megas. Déjenme en los comentarios si ustedes actualmente actualizan el iPhone 8 Plus y qué tal les va la batería con esta actualización. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Hasta luego.